Si vamos a ir a una democracia, no tener miedo. Yo ojalá que sea así. Como anfitrión, para mí esto es un orgullo, pero estoy ansioso y expectante como cualquier hijo de Guaymallén, porque esto es un homenaje a esa gran voz, a esa gran mujer, a esa gran persona que fue Mercedes Sosa. Una mujer de origen muy humilde, que no nació en nuestra tierra. Hace 10 años que Mercedes nos dejó, nos dejó físicamente, pero sus cenizas reposas, acá las llevó el cacique Guaymallén y las esparció por todo el departamento y demás. Pero ella pertenece al mundo, ella volvía cada vez que podía y siempre guardaba buenos recuerdos de Mendoza. Creemos que este es el mínimo homenaje que nosotros le podemos rendir a Mercedes, a La Negra, de quien yo personalmente soy un devoto admirador y la he escuchado desde el año de la década del 70, incluso antes cuando comenzó a aparecer en la música popular. Con sus persecuciones a cuestas, siempre en defensa de lo popular. Y muy ansioso por ver este maravilloso espectáculo, homenaje a la gran Negra Sosa. Ví en Argentina, ya estaba amenazada de muerte en el año 75 y decidí quedarme en Argentina. Y yo decidí quedarme, pero una cosa es decidir quedarse y otra cosa no tener miedo. Y en el 78 me fui a La Plata y con 350 personas fuimos llevados presos en La Plata. Yo estoy participando, disfrutando y con la ansiedad y la expectativa de poder disfrutar de toda esta fiesta. Muy agradecida de que me hayan invitado y espero que nos guste a todos y que todos puedan disfrutar, sobre todo a la gente que ha trabajado tantos meses para hacer esta fiesta. Con respecto a que es hacia mi abuela, a ver parte, primero porque el cancionero, por lo menos el nuevo cancionero cuyano, no se ha olvidado y se sigue interpretando con los nuevos músicos. Y yo creo que cada músico o música que le interese saber un poco acerca de nuestra historia musical, inevitablemente llega al nuevo cancionero. Y también supongo que debe pasar con los artistas plásticos y con los poetas, digamos. Armando Tejada Gómez, no, hubo otro. Y sin embargo yo encuentro como una influencia en los poetas de ahora. Así que creo que con la música sucede lo mismo. Ahora vengo del Unimed. Me gusta venir a la vendimia porque me gusta ver a las personas bailar y porque es una fiesta tradicional. Bueno, este trabajo se inicia ya hace varios meses atrás, cuando empezamos a confeccionar el guión. Un trabajo de investigación muy dardo sobre la vida de Mercedes Sosa y encontramos tantos puntos de conexión con Mendoza y principalmente con Aymaldén que el trabajo fue creciendo con el equipo, con el staff. Y realmente muy contentos ahora con el resultado después de tres ensayos generales que han salido técnicamente muy bien. Así que, bueno, felices. Gracias. 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 Esa tierra estéril no dará frutos. Es un desierto. ¿No se dan cuenta? Vos otra vez, esta es su tierra, la misma que pisaron sus padres y abuelos, donde sembrarán sus hijos la semilla nueva. Nada crecerá en este páramo, y si logran sembrar algo, años de sequías caerán como una maldición sobre estos hombres y mujeres. ¿Qué querés? ¿Por qué castigás a esta gente? Quiero que te calles, y que dejes de cantar. ¿Pero por qué? Tu voz despierta en ellos ilusiones, falsas esperanzas de una vida mejor. Callate, anda a esa garganta de una vez por todas. Las 20 personas van a poder votar en esta noche. Exactamente, exactamente. Tenemos a nuestra izquierda y a su derecha la mesa con el tribano presente, por supuesto también toda la gente que está a cargo de lo que tiene que ver Vendimia, coordinadora de reinas y demás, que van a estar testeando, verificando, fiscalizando todo lo ocurrido, como bien comentaba Marco, para que cada uno de ustedes, 20, ¿no? 20 personas del público tengan la chance, la oportunidad de también votar a su más elegida. ¡Qué nervios, qué nervios! Y además, yo creo que lo que tendríamos que hacer es brindar un gran aplauso a todos, a cada uno de los 21 distritos. ¡Fuerte ese aplauso! A ver, cada una de sus representantes tiene el honor y el orgullo de representarlos. Cada distrito es un recorrer, este Weymallén, que día a día crece, para alegría de todos los que las habitan. Y me parece, hemos venido porque realmente siempre nos gusta participar de los eventos vendimiales y obviamente la vendimia distrital de nuestro departamento, para nosotros tiene una relevancia y una importancia especial. Y en realidad nos parece re importante siempre venir porque hace a la cultura nueva. En realidad, bueno, son decisiones que a nivel departamental creería que no se deberían tomar. Son dos cosas que van diferentes por distintos caminos. Estoy a favor que obviamente la ley del agua no se aprobara por el tema de que tenemos que cuidar nuestros cauces y tenemos que cuidar nuestra agua. De hecho, vivimos una sequía generalizada en la provincia, entonces tenemos que cuidar nuestros cauces y nuestros espejos de agua. Me parece que va por dos lados diferentes. La vendimia distrital y las vendimias departamentales se tienen que participar y se tienen que hacer porque en realidad hacen a la cultura y a la idiosincrasia de la provincia. Bueno, buenas noches, yo soy Gonzalo Zahir, papá de Camila Zahir, representante de Pedro Molina. Bueno, para nosotros todo es una novedad participar en esto y con mucha ilusión de que pueda tener éxito ya que es una persona muy capaz y que está muy entusiasmada y muy involucrada con todo el sector del departamento, de la provincia y es una persona que realmente le interesa representar a Guaymallanes en este caso. Para kilómetro ocho. Bueno, entonces yo también. ¿Vamos juntos? Kilómetro ocho. Yo me voy para Dorrego. Allí estamos, porque este voto es para Dorrego. Uno más, Las Cañas. Porque sentimos que Vendimia es parte de Mendoza y hay que acompañarla. Yo pienso que es una tradición y que hay que seguir respetándola como se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo. ¿Y qué pensás que tiene que tener una persona para poder estar en el lugar de la fecha? Haber estudiado lo que era Mendoza antes, tener algo de vinicultura y sentir a Mendoza como siempre. ...y hermanos, para corroborar que esos dos últimos números coinciden con lo que va el sorteo a realizar los chicos acá a mi izquierda. Hola, yo soy María José, me dicen cocas, vivo acá en Guaymallén y vengo a ver la Vendimia porque soy teatrera y me parece muy interesante, muy lindo. Yo también siempre participo en la Vendimia Central, entonces es parte de nuestro quehacer y una forma de estudiar y de participar y seguir apoyando. Muchas cosas en la fiesta de la Vendimia que me parece que son cuestionables y una de ellas es la elección de la reina como un concurso de belleza. No sé cómo podría ser de otra manera para hacer un consenso entre la tradición de la figura de la reina. No sé bien qué podría modificar, pero como concurso de belleza me parece muy pobre y pasó de moda. Ya estamos en un lugar, en un tiempo en el que estamos cuestionándonos mucho eso y tenemos que avanzar, tenemos que crecer como sociedad también, ¿no? Transformarnos en esto, con el movimiento de los tiempos. Y sin embargo me pareció muy interesante la postura que tuvieron este año con lo que pasó con lo del agua, que ya se dijeron que estaban en contra, que no iban a participar. Y a mí me parece que su rol como figura política también puede ser empezar a activar desde ahí, tal vez, ¿no? Ya que están, bueno, que participen y que sea interesante lo que puedan hacer, ya que son figuras representantes del pueblo, bueno, a ver qué pueden hacer por el pueblo, también, ¿no? No solamente para el turismo, no sé, creo que a lo mejor por ahí puede ser una veta para que se empiecen a meter. Cae la tarde en los ángeles, a la orilla del canal, la luscumbreña derrumba otra vez, en la montaña un imperio de sol. Cae la tarde en los ángeles, a la orilla del canal, la luscumbreña del canal, la luscumbreña del canal, la luscumbreña del canal, la luscumbreña del canal. Cae la tarde en los ángeles, a la orilla del canal, la luscumbreña del canal, la luscumbreña del canal, la luscumbreña del canal, la luscumbreña del canal. ¡Me lo siento!